Bienvenidos a nuestras clases abiertas de la Facultad de Artes y Monedades de la Universidad de los Andes. Es hoy para nosotros un día muy especial, pues celebramos el aniversario de la 90ª clase abierta de la Facultad de Artes y Humanidades. Se trata además de una ocasión especial porque tenemos a nuestros exalumnos, David Castro y Karen Cabezas. David Castro es licenciado en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana por la Universidad Distrital. Así mismo como Karen Cabezas. Ambos son también magísteres en Literatura del Departamento de Humanidades de la Universidad de los Andes y ambos han trabajado como profesores asistentes del Departamento del Centro de Español de la Universidad de los Andes impartiendo las asignaturas de Escritura Universitarias 1 y 2. Karen Cabezas se encuentra ahora mismo en Singapur. Ella está siendo profesora de español como lengua extranjera en un programa del Ministerio y hoy van a hablarnos del micro relato. Van a hablarnos del micro relato. Primero van a presentarnos una antelogía que ellos han realizado de micro relatos en lengua española y luego pues van a seguir con su narración. Les doy paso. Adelante. Bienvenidos. Gracias, Gemma, por la presentación. ¿Podemos ver la presentación en este momento? Sí. Bueno, entonces, para empezar, le queremos agradecer a la Universidad de los Andes por abrir este espacio, por permitirnos compartir reflexiones que hemos hecho siempre desde dentro de la academia en esta ocasión para todo el público, para que todos puedan acceder a esas reflexiones, a esas discusiones que tenemos aquí y poder compartir y sobre todo antojar, antojar a muchas personas que nos ven de que se acerquen a la literatura y que se acerquen en particular a este tipo de textos maravillosos y extraños de los que les vamos a hablar hoy. Estas reflexiones que les vamos a presentar son el resultado de indagaciones personales, pero también de indagaciones de un grupo de investigación al cual pertenecemos Karen y yo que se llama Densidad Sémica, es un grupo formado por profesores de la Universidad Distrital. Creo que Leiri Solano nos acompaña en el grupo hoy, que es otra de los miembros de este grupo de investigación que se dedica a investigar las formas breves en la literatura y que actualmente trabaja precisamente en el micro relato. Bueno, los saludo también, es también un placer poder estar aquí con ustedes. Tenemos una breve agenda respecto a lo que vamos a hacer hoy en estos minutos de clase, entonces vamos a repartir el tiempo en tres momentos. En el primer momento vamos a ver un panorama general acerca de la historia, la situación teórica y la nomenclatura de este tipo de textos. En segundo lugar, vamos a hacer una caracterización a partir de tres características que nosotros vemos como fundamentales dentro de este tipo de textos. Quizás hayan más, pero pues para nosotros estas tres son las fundamentales, la brevedad, la hibridación genérica y la narratividad y ficcionalidad. Y por último, por último, vamos a cerrar con una serie de conclusiones. Entonces vamos a abordar el panorama. Bien, para hablar del panorama lo primero que tenemos que tener muy claro es el título de esta presentación. La brevísima introducción al micro relato hispanoamericano. Y bueno, vamos a empezar leyendo para hablar de este panorama del micro relato. La dinámica que vamos a seguir siempre va a ser la misma, entonces queremos invitarlos a que primero sigan muy claramente el orden del texto que vamos leyendo y se fijen en todos los elementos que aparecen allí. Es fundamentalmente el título y de cada una de las palabras que vamos a ir encontrando. Empecemos por este texto del escritor Julio Torri, un escritor mexicano. ¿Por qué vamos a empezar con este texto? Porque es uno de esos textos que son considerados fundacionales cuando se habla de micro relato. La profesora cubana, Dolores Koch, que es una de las pioneras en esta investigación, decía que la prosa de Julio Torri en este libro en el que se publica este texto despistaba a los críticos. Y ya vamos a ver más adelante a qué se refiere con eso de despistar a los críticos y por qué este tipo de textos que estamos leyendo es tan especial. Empecemos por ver rápidamente el título que nos hace referencia a una diosa de la mitología griega. Entonces, para los que se están preguntando, ¿necesito saber quién es Circe para entender este texto? La respuesta es sí. En la medida en la que entendemos quién es ese personaje que aparece en el título, a Circe vamos a entender todas las dinámicas que el texto nos propone. Así que para los que no conocen la historia de Circe o no conocen el personaje, la primera tarea será ir y buscar y entender cuál es esa historia y ojalá antojarse de leer todas esas versiones que hay sobre la diosa. Entonces, leamos. A Circe, de Julio Torri. Circe, diosa venerable, he seguido puntualmente tus avisos, mas no me hice amarrar al mástil cuando divisamos la isla de las sirenas, porque iba resuelto a perderme. En medio del mar silencioso estaba la pradera fatal. Parecía un cargamento de violeta cerrante por las aguas. Circe, noble diosa de los hermosos cabellos, mi destino es cruel. Como iba resuelto a perderme, las sirenas no cantaron para mí. Bien, entonces en este texto tenemos la gran pregunta que incita a muchos de los estudios y es ¿qué es lo que acabamos de leer este texto? ¿Podemos considerarlo un cuento? ¿Podemos considerarlo un poema? ¿Qué es este tipo de texto tan diferente a lo que los críticos estaban viendo? Y tenemos una serie de preguntas que como lectores nos comenzamos a hacer, como bien lo indicaba David. ¿Quién es Circe? ¿Quién es este personaje? Y digamos que este texto es un texto fundacional, pero después de Julio Torri tenemos una serie de escritores que siguieron haciendo textos así de breves, que siguieron haciendo textos en los que se retoman unos personajes particulares que son parte de la tradición de la literatura y realmente para llegar a una comprensión de lo que es este texto, de lo que está diciendo Julio Torri, pues tenemos que reconocer todas las referencias que se están haciendo allí para llegar a una interpretación satisfactoria de lo que está escrito. Entonces, esta proliferación de este tipo de textos breves, que tienen cierto juego entre el título y el texto, pues llevó a la crítica a partir de los años 80, a hacerse una serie de preguntas y pues tomamos como punto de partida de los años 80, porque allí comienzan a surgir como estudios más rigurosos acerca de este género. Además, como lo mencionaba David, lo que estamos hablando está dentro del ámbito hispanoamericano, de lo que se ha publicado en español. Entonces, algunas de las preguntas de la crítica es si estos textos son o no son literatura, qué nombre debe dárseles, y aquí en esto de la nomenclatura reside algo muy especial que lo vamos a abordar un poco más adelante, cuál es su extensión, son cuentos, se trata de un subgénero del cuento, cuáles son sus características y si todo vale dentro de este tipo de textos. Quizás ustedes estarán preguntando, bueno, ¿por qué hay un dinosaurio ahí en esa diapositiva? Seguramente los que ya se han acercado un poco a este género saben que el dinosaurio es uno de esos textos fundacionales, de hecho, en el 59 que es publicado, se consagra como el cuento más corto escrito en español, tiene nueve palabras, si les interesa lo pueden buscar, de Augusto Monterroso, el dinosaurio. Listo. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco sobre la historia, en realidad esto es una muy breve introducción a la historia, a la larga historia, y nosotros encontramos que hay dos caminos para abordarla. Una primera posibilidad es el camino de la historia a la literatura breve, nos referimos a la historia universal, es decir, rastrear toda la historia de la brevedad en la literatura a lo largo y ancho del planeta, que sería, que es, bueno, es el proyecto de muchos teóricos, pero que en este caso, por razones obvias, no va a ser nuestro método de abordaje. Está el segundo camino que es analizar producciones contemporáneas, en este caso latinoamericanas puntualmente, que presentan esa nueva forma de composición, como la que vemos en Julio Torri. Ese es el camino que vamos a tomar y el que les proponemos a ustedes para ingresar a este mundo del micro relato hispanoamericano. Cuando hablamos de la historia tenemos que hablar también de cómo se empiezan a volver populares estos textos y cómo se empiezan a conocer, ¿cierto? Por un lado está la producción de los autores, cada vez más regular, ¿cierto? Y por otro lado están publicaciones muy importantes. Una de ellas es la publicación en la que está incluido el texto de Julio Torri que leímos, es una publicación que se llama Ensayos y poemas, luego vienen otras publicaciones muy importantes, por razones de tiempo no podemos decirlas todas, pero mencionemos solo algunas para que ustedes tengan una idea. Está el texto El Hacedor de Jorge Luis Borges, considerado un texto pionero en el género. Está el libro de las historias de cronopios y de famas de Julio Cortázar. Están las falsificaciones de Marco de Nevi. Está la filosofícula de Leopoldo Lugones. Están las historias que publica Augusto Monterroso, ¿cierto? En cuentos completos y obras completas y otros cuentos. Está Vario Invención de Juan José Arreola, entre muchos otros textos que se van a ir publicando a lo largo de los años y que van a generar cada vez más preguntas acerca de dónde salen y qué son ese tipo de textos. Otro papel importante lo cumplen las revistas, ¿cierto? Quizás tres de las más importantes, entre muchas, son la revista El Cuento, de México, que además es la encargada de organizar un concurso de relatos breves que se vuelve muy popular y que da a conocer al público escritores muy importantes como Raúl Brasca, en Argentina. Está la revista Puro Cuento, de Argentina precisamente, otra que se encarga de empezar a difundir estos textos breves con regularidad. Aquí en Colombia tenemos el privilegio de contar con una de las publicaciones más importantes de la difusión del minicuento, ellos le llaman minicuento, que fue Ecuboreo, ¿cierto? Una revista creada por el profesor Guillermo Bustamante y su compañero Harold Kremer, que junto a otros profesores como Henry González, más adelante, trabajarán muy fuerte en la difusión de este género, la revista Ecuboreo. Los concursos, como les mencioné, el concurso de la revista El Cuento es muy importante para empezar a motivar a los escritores a escribir este tipo de textos. El primer concurso de minicuentos que se organiza también en Colombia y lo organizan estos mismos creadores de la revista Ecuboreo, que los invitamos, de verdad, a que la busquen y a que vean esa maravillosa selección de cuentos que han hecho a lo largo de más de casi 40 años ya. También el papel de las antologías es muy importante, ¿cierto? Las antologías como Cuentos breves y extraordinarios de Borges y Adolfo Bío y Casares, que en el año 53 es un libro que empieza a mostrar y a popularizar la brevedad. Está la antología del cuento cortocolombiano, en el caso de los creadores de Ecuboreo. Está el libro de la imaginación, también un libro muy importante en esas antologías. Los cuentos brevisimos latinoamericanos de Raúl Brasca y otra serie de antologías muy importantes que ayudan en esa difusión. Aquí a su derecha ustedes pueden ver otro microrelato. Lo pusimos aquí precisamente porque Karen les habló del dinosaurio de Augusto Monterroso, que fue considerado por muchos años el texto en español, el texto más corto escrito en español, en lengua española. Y este es el texto que le quitó el primer lugar. Se llama El emigrante de Luis Felipe Lomelí, un mexicano. Leámoslo rápidamente, El emigrante, ¿olvida usted algo? Ojalá. Como ustedes pueden ver, en este caso le gana por dos palabras al texto de Monterroso y plantea también una nueva manera de leerlo. Podemos ver una sensación plasmada en estas siete palabras, una sensación, la sensación del emigrante. Solo quien ha sido emigrante podrá comprender el sentido profundo que tiene este texto. Y en eso radica también la magia de esta literatura que estamos analizando. Listo. Entonces, ya viendo un poco el panorama acerca de la historia de este género, pues es importante entender la situación teórica y esto de la nomenclatura. Al inicio mencionaba que la nomenclatura ha sido algo muy importante dentro del estudio de este género, porque realmente el nombre que le damos a este tipo de textos revela mucho de la concepción que tenemos de él. Voy a nombrar o voy a... Sí, voy a nombrar algunas denominaciones que este tipo de textos ha tenido. Ha tenido muchísimas. Seleccionamos algunas que son de las más interesantes. Tenemos cuento brevísimo, tenemos cuentículo, ficción súbita, ficción de un minuto, microcuento, texto ultracorto, textículo, texto bonsai, relatos de la duración del humo, relato enano o varia invención. Esto es muy interesante porque aunque tenemos nombres que son cambiantes, todos apuntan a una característica que creo que es básica y es la brevedad. Listo. Sobre esa situación, vamos brevemente a mostrarles un... ...lo que ha pasado a lo largo de las investigaciones. Se dice que desde los años 80 empieza a tener esa legalidad teórica al microrelato con los estudios de la profesora Dolores Koch, ¿cierto? En 1981, quien decide darle el nombre de microrelato y separarse tajantemente de una concepción de minicuento. ¿Por qué? Porque para la profesora este nuevo tipo de textos no eran cuentos pequeñitos, no eran cuentos diminutos, ¿cierto? O esas denominaciones que Karen ha mencionado, sino era un género nuevo. Están trabajos como los del mundo Valadez en el 90, una obra muy importante que se llama Ronda por el cuento brevísimo, en la que también habla de cuentos brevísimos y de minicuentos. Está el trabajo de la colombiana Nana Rodríguez en el 95, un texto muy importante que se llama Elementos para una teoría del minicuento, que buscaba también defender el nacimiento de un género nuevo. David Lagmanovich en Argentina en el 97 propuso, retomó el planteamiento de Koch y decidió irse por la categoría de microrelato y también buscar que fuera un tipo de texto separado del cuento, un tipo de texto independiente. Violeta Rojo en Venezuela en el 97 publicó otro libro muy importante que es el breve manual para reconocer minicuentos, nuevamente aferrada al minicuento. Con el paso de los años la profesora Rojo ha cambiado un poco su perspectiva y ya hoy en día no les dice minicuentos. Ya vamos a ver cómo les dice. Lauro Zavala en México desde el 99 también ha hecho un análisis muy importante acerca de este tipo de textos. Les llamó cuentos ultracortos a los textos más, digamos, de menor extensión que logró encontrar en los corpos y también se ha aferrado a la denominación de minicuento. Como ustedes pueden ver es tanto el problema para nombrarlos que en el cuarto congreso internacional de minificción, un congreso creado por Lauro Zavala en el año 98, se decidió plantear una nueva categoría, una palabra que ya se venía utilizando desde tiempo atrás, la palabra minificción. Que es una categoría mucho más amplia, pero que permite que dentro de esa categoría que se propone puedan entrar tanto los textos que no son propiamente cuentos pequeños como los textos que comparten características del cuento. Entonces es común que ustedes vayan a encontrar que se refieran a estos textos como minificciones. Listo. Entonces ahora vamos a hacer la caracterización a partir de las tres características, valga la redundancia, que nosotros que creemos son fundamentales para entender este tipo de textos. Queremos hacer la salvedad de que no vamos a generar una definición porque tenemos un tipo de texto que es bastante cambiante y nos casamos pues con la idea un poco de David Lagmanovich de que hay que caracterizar más que definir por la evolución que este texto, que este tipo de textos va tomando. La idea es que estas tres características nos han ayudado a nosotros a poder diferenciar los micro relatos de otros tipos de textos y la dinámica que vamos a seguir es que vamos a leer dos micro relatos y luego vamos a hablar un poco de la característica para entender cómo funciona dentro del micro relato. Entonces, sin más, comencemos con un micro relato de Marco de Nevi. Se titula El nunca correspondido amor de los fuertes por los débiles. Hasta el fin de sus días, Perseo vivió en la creencia de que era un héroe porque había matado a la gorgona. A aquella mujer terrible cuya mirada, si se cruzaba con la de un mortal, convertía a éste en una estatua de piedra. ¡Pobre tonto! Lo que ocurrió fue que Medusa, en cuanto lo vio de lejos, se enamoró de él. Nunca le había sucedido antes. Todos los que, atraídos por su belleza, se habían acercado y la habían mirado en los ojos, quedaron petrificados. Pero ahora Medusa, enamorada a su vez, decidió salvar a Perseo de la petrificación. Lo quería vivo, ardiente y frágil. Aún al precio de no poder mirarlo. Bajó, pues, los párpados. Funesto error el de esta gorgona de ojos cerrados. Perseo se aproximará y le cortará la cabeza. Entonces tenemos este primer texto, que es bastante breve, pero pues queremos contraponer a este texto, a la brevedad de este texto, este otro texto, este otro micro relato de Jorge Luis Borges, que se titula El adivino. En Sumatra, alguien quiere doctorarse de adivino. El brujo examinador le pregunta si será reprobado o si pasará. El candidato responde que será reprobado. Listo. Bueno, después de leer eso, esas dos piezas para poder entender, entender lo que les voy a mostrar en este momento, que son algunas estrategias para conseguir la brevedad. Es decir, hay que conocer, más o menos entender de quién hablamos cuando hablamos de Perseo y de las gorgonas. Hay dos maneras de analizar la brevedad, bueno, entre muchas. Hoy les queremos ofrecer dos, de forma brevísima, y son las siguientes. Primero, cómo se puede evidenciar la brevedad. Y segundo, cómo se consigue, o algunas estrategias que los autores pueden utilizar para lograr la brevedad. ¿Cómo se evidencia? La teórica Violeta Rojo de Venezuela nos dice que una forma de evidenciarlo puede ser simplemente mirar el espacio que ocupa en la página, ¿cierto? Ella dice, deberíamos poder ver todo el texto de un solo visto. Tazo y que en el cronelato muchas veces van a encontrar precisamente con esta diagramación. Van a ver el texto y van a ver que toda la página tiene un gran espacio en blanco que resulta significativo también para el momento en el que pensamos después de leer el texto. Esa sería una posibilidad. Otra posibilidad que es herencia de la escuela norteamericana es contar palabras, ¿no? Contar las palabras. Zavala nos decía que un cuento ultra corto podría o debería tener entre una y doscientas palabras. Bueno, eso serían... No son fórmulas fijas, ¿no? Tienen que ser flexibles, pero son maneras como de intentar entender cuál va a ser el rango de extensión que van a manejar esos textos. David Lagmanovich nos dice, por ejemplo, que una forma de evidenciar la brevedad es que el texto no se pueda separar por partes. Es decir, esas clasificaciones clásicas del cuento que conocemos en las que podemos encontrar un principio, una serie de conflictos y una solución de esos conflictos, en este caso no podrían dividirse tan claramente. Y si se pueden dividir, dice Lagmanovich, es porque no estamos hablando del micro relato, sino estamos hablando de un cuento. Es particular de estos textos en su brevedad que se pueda o que se tenga que leer el texto siempre de principio a fin como una unidad de sentido indivisible. ¿Qué hacen los escritores para lograr esa brevedad? Bueno, pues, pueden usar marcos de referencia y la enciclopedia del lector. Como ya hemos visto a lo largo de estos tres micro relatos que hemos leído, se recurre a que el lector ya tenga unas informaciones, un conocimiento de algunos personajes para poder entender el texto. Entonces, ¿a qué nos ayuda? A ahorrar espacio, ¿cierto? A no tener que decir demasiado. Raúl Velázquez nos dice que lo que sucede en este caso es que el autor usa el silencio. Es decir, el micro relato ya no solo es importante lo que se dice, sino que resulta fundamental lo que no se dice. Y el autor, el lector, es el que tiene que encargarse de hacerlo, como vamos a ver en estas siguientes formas de cómo conseguirlo. Dolores Koch nos dice utilizar la intertextualidad, nuevamente, recurrir a historias ya conocidas, pueden ser historias de la Biblia, las mil y una noches, de la cultura popular, también en otros casos, incluir en el título elementos de la narración. Es decir, devolverle al título esa importancia fundamental dentro del texto, ¿cierto? Ya no es simplemente la manera de llamar al texto, sino aprovechamos el título para decir y aportar a la narración o a la ficción que maneja el texto. Y hacer uso de la elipsis, ¿cierto? Buscar la manera de decir en el menor número de palabras posible la mayor profundidad o la mayor cantidad de información condensada para que el lector la pueda entender. Eso nos lleva al tercer elemento y es el autor provoca el cuento dice Violeta Rojo y el lector lo termina. Y esa es una de las cosas que más bellas nos parece a nosotros y es devolverle ese papel activo al lector. Es recordar que el lector tiene una función muy importante dentro de la lectura y que tiene que trabajar si quiere acceder a este tipo de textos. Cerremos con una cita muy breve de Ana María Shuba, una escritora argentina que es, digamos, muy ilustrativa. La brevedad dice ella es lo mínimo que se espera del género pero no lo máximo. Es solamente una de sus características aunque también sea por cierto la única que no puede faltar. Bien. Pensemos ahora entonces en la siguiente categoría que nosotros establecimos la hibridación genérica. ¿Cierto? La hibridación genérica nos propone que estos textos además de ser breves tiene la particularidad de recurrir a otras formas o de formarse gracias a que se se unen diferentes naturalezas para producir ese texto que estamos leyendo. Veamos por ejemplo a Augusto Monterroso con su texto Aforismos del año 1978. Lo primero que uno debería pensar nuevamente es en qué le dice ese título, ¿no? Aforismos y pensar ok, hay algo que se llama aforismo, ¿cierto? Es un tipo de texto breve antiguo en el que se expresa una idea poética de forma fulminante, ¿cierto? Suelen ser sentencias que tienen un carácter moral y que están formadas de forma coherente y precisa y concisa por supuesto. Entonces uno dice ok, si estamos viendo el texto Aforismos con esa seriedad que caracteriza también a muchos de los aforismos clásicos veamos qué es lo que nos dice Augusto Monterroso y por qué resulta especial este. Aforismos. Los enanos tienen una especie de sexto sentido que les permite reconocerse a primera vista. ¿Sí? Entonces piensen en lo mismo la definición de aforismo el conocimiento de aforismo que uno tiene se pone en tensión cuando lee esto y además es inevitable sonreír cuando uno lee y ve lo que hace Augusto Monterroso y preguntarse oiga pero qué es lo que está haciendo exactamente él. Veamos el siguiente ejemplo para continuar con esos recursos que utilizan los autores. Este es del mexicano Juan José Arreola del año 1969 y se llama Del Observatore. ¿Cierto? Nuevamente uno se pregunta Del Observatore pero a qué se estará refiriendo esto. El conocedor dirá ya sabrá que Del Observatore es el periódico del Vaticano ¿Cierto? Que desde el siglo XIX existe precisamente y entonces uno ya va con eso construye una buena parte del relato y entiende hacia dónde quiere ir. Ahora miremos la forma dice así a principios de nuestra era las llaves de San Pedro se perdieron en los suburbios del Imperio Romano se suplica a la persona que las encuentre tenga la bondad de devolverlas inmediatamente al Papa Reinante ya que desde hace más de 15 siglos las puertas del Reino de los Cielos no han podido ser forzadas con ganzúas como pueden ver en este caso el autor lo que hace es utilizar la forma del anuncio ¿Cierto? La forma del anuncio del reporte para construir el texto y entonces ¿Qué hace? Nos genera nuevas dudas y nuevas preguntas acerca de qué tipo de texto estamos leyendo y por qué es como es Bien y en esa pregunta de qué tipo de texto estamos leyendo pues entra en tensión llamar a este tipo de textos mini cuento porque el texto en sí mismo no cumple como con esa característica de tener un conflicto que tengamos que solucionar de tener unas partes específicas que guían el curso de la acción entonces esta pregunta de espera un momento ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Eso es un cuento? ¿No es un cuento? ¿Qué es? Lleva a teóricos como Rojo a pensar en este texto como un tipo de texto nómada un tipo de texto que está en constante relación con otras tipologías textuales entonces voy a leer textualmente una cita de Rojo no hay seguridad de que los minicuentos aquí ella todavía los llamaba minicuentos más adelante cuando hace una actualización de este texto ya comienza a llamarlos minificción no hay una seguridad de que los minicuentos sean verdaderamente cuentos ya que son características de otros géneros como vimos en el texto de Monterroso pues tenemos un préstamo del aforismo o en el texto de Arreola tenemos un préstamo de un anuncio de algo un poco más que podría uno encontrar en un periódico el poema en prosa el ensayo la fábula el diálogo el apólogo el aforismo entre otros el minicuento da la impresión de ser un tipo de texto desgenerado y en esta desgeneración del micro relato es en donde nosotros encontramos esa hibridación genérica entonces tenemos un nuevo género que no es hijo del cuento por lo tanto no solamente lo vamos a observar bajo la lupa de es un cuento pequeñito sino es un género que toma prestado de otras formas para poder existir y claro uno podría decir pero es que acaso en el cuento no se pueden meter otras formas por supuesto en el cuento se pueden meter otras formas pero es que aquí en el micro relato esas otras formas hacen parte fundamental de lo que estamos haciendo es decir no es solamente un préstamo sino es tomar esa otra forma para decir lo que se quiere decir y en ese en ese orden de ideas rojo llama a esta característica el carácter proteico porque como dice ella los minicuentos son como proteo que es cambiante y para entender un poco mejor esto de la hibridación genérica vamos a tomar una analogía que hace Ana María Chúa que creo que es bastante ilustrativa para entender lo que está haciendo este género ella propone el micro relato como un territorio un territorio con una identidad propia que toma prestado de otros territorios que tiene al lado para existir voy a leer textualmente la cita porque me parece muy bella y creo que vale la pena traer la colación el territorio del micro relato está rodeado por varios países limítrofes y hay un solo caso en que esa frontera está conformada por un accidente natural el equivalente a un río o una cadena montañosa es el país del cuento los otros territorios fronterizos son al sur el país del chiste al este las vastas traderas un poco monótonas del aforismo la reflexión y la sentencia moral algunos con sus pozos de autoayuda espiritual incluida al oeste el paisaje bello y atroz siempre cambiante de la poesía en el centro de cada uno de estos países nadie tiene dudas sobre su nacionalidad pero todo cambia cuando nos acercamos al límite y a nuestro género le gusta precisamente pivotear entre las fronteras ese pivotear en las fronteras es estar moviéndose entre las fronteras de las formas es lo que permite que el microrelato sea tan especial y valga la pena volcar la mirada sobre él entonces para continuar vamos sobre la tercera característica que nos parece fundamental para entender el microrelato y es la narratividad o ficción y narratividad ficcionalidad entonces para abordarla vamos a comenzar con la lectura de palabras parcas de nuevo insistimos en el título y en la variedad que puede significar aquí la palabra parca palabras parcas de Luisa Valenzuela Abelardo Arzain astuto abogado argentino asesor agudo apuesto ágil aerobista acicalado atento amable amigo asiduo afectuoso acechante ambicioso amante ardiente arrecho autoritario abrazos asfixiantes asaltos amorosos arduos anhelantes ansiosos asustados aluvión apagado artefacto ablandado apocado agravado altamente agresivo al acecho Abelardo Arzain arma al alcance arremete artero ataca arrabiado asesina atrapado absuelto autodefensa aj tenemos acá un texto bastante problemático y ahorita David nos hablará un poco más de esto y luego tenemos dudosa prueba también de una escritora de la escritora Ana María que ya hemos mencionado bastante a lo largo de la presentación dudosa prueba si un hombre desciende en sueño al infierno y se le entrega como prueba un diabólico tridente y al despertar el tridente no está allí ¿es esa suficiente prueba de que ha logrado salir del infierno? bueno entramos entonces en esta en esta tercera característica tercera categoría que nosotros definimos tenemos que dejar claro primero que nos genera muchas dudas como sé que muchos de ustedes estará estará operando entre un tipo de texto y el otro ¿cierto? la narratividad y la ficcionalidad es decir una pregunta que se han hecho los teóricos siempre se cuenta algo para Zavala si se le llama cuento corto o alguna forma afín cuento ultracorto cuento brevísimo el elemento básico dominante debe ser la naturaleza narrativa del relato debemos poder identificar esa naturaleza narrativa y además debemos identificar la ficcionalidad como requisito ¿cierto? eso nos diría Zavala Edmundo Valadez decía en los años 90 también que lo que debe imperar en estos textos es la acción nuevamente apelaba a ella Dolores Koch por su parte era contrario a Valadez y decía que no siempre tenía que imperar la acción y planteaba ya esa dicotomía y esa tensión entre el tipo de texto David Lagmanovic nos dice hay tres características fundamentales que debe tener un microrelato la brevedad la narratividad y la ficcionalidad es decir siempre tiene que haber narratividad y ficcionalidad pero resulta que hay textos que no tienen esa narratividad muy clara pensemos en la duda en la duda de la dudosa prueba que nos muestra unas acciones hipotéticas pero que en rigor no podría ser considerada un cuento si digamos pensáramos como puristas el género cuento y eso generaría la tensión de la narratividad pero si habría ficcionalidad en la medida en la que es un ejercicio lúdico de creación a partir del lenguaje o la creación de un universo cierto a partir de las propias dinámicas del lenguaje en el caso del texto de Luisa Valenzuela tendríamos esas mismas preguntas no necesariamente se utilizan los verbos muy claramente sino que hay un juego con el uso de las palabras que inician por la A un juego que se rompe con el título que no tiene esas palabras por la A cierto parece que entonces predomina lo lúdico la ficcionalidad el ejercicio inventivo pero la narratividad aunque la podemos encontrar no está tan bien delineada o tan claramente delineada por eso es importante pensar siempre en narratividad y ficcionalidad a la hora de hablar de esos textos piensen en el texto de Monterroso el texto de aforismos de los enanos realmente uno podría pensar que ahí se está contando una historia o simplemente se expresa un pensamiento como debería serlo un aforismo son preguntas son preguntas que nosotros tampoco hemos contestado claramente y creo que no contestarlas es lo que nos mantiene aquí enamorados de este tipo de textos bien tenemos también para narratividad ficcionalidad un último texto del cubano Guillermo Cabrera Infante que también nos plantea sus problemas de los que nos estaba hablando David David ¿puedes leerlo por favor? por supuesto no lo puedo ver en la pantalla ¿no lo ves todavía? no, no lo veo bueno, entonces lo voy a leer yo tenemos canción cubana ay José así no se puede ay José así no sé ay José así no ay José así ay José ay entonces tenemos otro otro ejemplo en el que no es muy claro acá la narración no es muy claro qué está pasando ahí pero definitivamente podemos como lectores extraer una información del texto bueno para ir cerrando vamos a abordar algunas de las conclusiones a las que nos ha llevado la lectura de este tipo de textos y pues lo que hemos ido investigando entonces en primer lugar aunque no hay un consenso respecto al nombre de este tipo de textos el nombre que se le dé revela la comprensión que se tiene del género entonces como hemos estado un poco insistiendo a lo largo de la presentación el llamarlo mini cuento cuento corto cuentículo deja ver que los estudiosos en ese momento lo están viendo o lo ven como un subgénero del cuento pero llamarlo micro relato minificción ficción súbita y los otros nombres que hemos visto nos permite afiliarnos a otro tipo de corriente que es la que trata de darle un estatuto genérico al micro relato y trata de decir esto no es cuento esto es otra cosa que está conformada por una variedad de formas sí bueno también decimos que la apreciación y los juicios sobre el género son cambiantes como el género mismo nosotros hemos pensado y lo hemos comprobado con los teóricos algo que suele pasar es que cambia uno es normal cambiar de parecer a lo largo de una investigación académica pero cuando se investiga con micro relato los juicios que hacemos son cambiantes porque cuando logramos tener más o menos una descripción medianamente estable del género aparece un texto que rompe todas nuestras reflexiones y nos hace repensar de nuevo esa caracterización entonces empezamos a pensar que eso es una característica del texto del género mismo ser cambiante y hacernos pensar en que las apreciaciones que tenemos de él están cambiando constantemente en tercer lugar es algo que nos interesa dentro del grupo de densidad cémica bastante y es la relación entre el lector y el texto y pues concluimos que el lector de micro relatos debe abrazar un pacto de lectura en el que su rol se vuelve indispensable en la construcción del texto claro uno podría decir bueno para leer cualquier texto pues tenemos que estar comprometidos con la lectura pero este tipo de textos aunque bien podría pensarse bueno lo leo en dos minutos es un tipo de texto que obliga al lector a volver sobre él si uno quiere realmente entender el texto tiene que volver sobre él tiene que atar todas las pistas que nos da el escritor para llegar a una comprensión del sentido y sucede algo que es muy interesante y es el golpe de sentido entonces Ana María Chúa dice ok cuando tú comprendes un micro relato cuando tú has llegado a todos los rincones del significado a los que se podrían llegar hay un golpe de sentido que te roba una risa entonces eso es bien interesante porque digamos que en nuestras lecturas nos hemos dado cuenta que cuando encontramos un micro relato que vale la pena clasificarlo dentro del género que es bueno que cumple con todas las características que hemos tratado de definir terminamos con un cierto claro entonces esa relación se repiensa y se vuelve a invitar al lector a jugar a volver a jugar con la literatura a volver a jugar con lo que está escrito y a darse la oportunidad de sacarle ese gusto al texto si en ese sentido vamos a retomar para cerrar esta pequeña cita de la revista zona la revista zona fue una revista barranquillera que hizo un manifiesto del minicuento manifiesto que no hemos podido encontrar y que conocemos gracias al mexicano Edmundo Valadez habla del minicuento pero nosotros creemos que puede ser aplicable a todos estos textos de los que les estamos hablando el minicuento está llamado a liberar las palabras de toda atadura y a devolverle su poder mágico ese poder de escandalizarnos diariamente hay que estar inventándolo no posee fórmulas o reglas y por eso permanece silvestre o indomable no se deja dominar ni encasillar y por eso tiende su puente hacia la poesía cuando le intentan aplicar normas académicas con eso cerramos bueno creo que nos queda un bonus nos queda un bonus un bonus de uno de los escritores pioneros de Enrique Anderson Invert este bonus se titula esquemas de lo posible 5 yo dijo un fantasma a otro al encontrarse en el desván de una vieja casona soy diferente a usted yo no me morí nunca yo empecé fingiendo que era un fantasma y ya ve entonces acá tenemos las referencias y un poco de información sobre cómo contactarnos bien acá ustedes pueden ver el correo de densidad cémica nuestro grupo de investigación se los ofrecemos por si quieren contactarse con nosotros por si hay proyectos si quieren generar proyectos nosotros estamos muy interesados en investigar estos temas también en el ámbito educativo o su aplicación en el ámbito educativo en la educación el papel que puede tener nuestra idea tuvimos una idea hace unos años de encontrar relaciones entre el pensamiento divergente el pensamiento lateral y este tipo de textos que algunos autores de microrelatos llaman máquinas de pensamiento cierto o fórmulas de ingenio o bueno hay otros nombres muy interesantes que que nos interesan también y que investigamos entonces aquí tienen nuestro correo si quieren contactarse con nosotros abajo pueden encontrar las redes sociales de un grupo que tenemos junto a otro interesado en microrelato nuestro amigo Jimmy Zulvaga se llama relaciones textuales sin preservativo es un grupo que fue creado hace más de ocho años y que estamos retomando gracias a esta pandemia que ha hecho retomar proyectos que estaban empolvados por allá en el cajón pueden encontrar las redes pueden seguirnos es un grupo que se dedica a distribuir a compartir literatura breve de autores nuevos y de clásicos entonces lo que hacemos es elaborar una antología digital que vamos alimentando cada semana los días martes y los días viernes y de autores de todo el mundo no sólo de microrelatos sino de como les digo poesía breve y formas fragmentarias de todos los tiempos de todas las latitudes y bueno creo que no es más con eso cerramos nuestra presentación muchas gracias y los escuchamos muchas gracias Karen y David por esta brillante presentación acerca de vuestro proyecto me ha parecido súper interesante conocerlo y hay ya algunas preguntas mientras otros asistentes se animan a participar voy a leer desde Facebook la mancha del Quijote libros dice hay una experiencia de lo discontinuo que hace colapsar las lógicas del sentido en la escritura breve sobre todo el aforismo por el caso de la microficción como opera la voluntad imaginante sí bueno esa 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 pregunta podría ser una pregunta transversal que que modificaría con la cual modificaríamos modificaríamos esa respuesta dependiendo del tipo de texto que estemos que estemos revisando no es decir como nosotros vimos las estrategias de cada escritor varían varían mucho y y depende del también dependen del uso que del recurso que esté utilizando el escritor no siempre se utiliza el aforismo claro en este caso hacer una generalización de cómo de cómo opera esa voluntad imaginativa en el microrelato es muy difícil así como es difícil poder poderla clasificar pero lo que sí podemos decir es que por lo menos en cuanto al al aforismo o al uso que se hace el aforismo y de fórmulas como y de formas como la fábula bueno como las máximas como las parábolas hay una tendencia del microrelato a volver paródicas esas esas formas es decir no simplemente toman la forma del aforismo para crear un aforismo del siglo XXI o del siglo XX sino que vuelven paródicas de esa forma de alguna manera siempre risa detrás de esa forma cuando se recuperan personajes cuando se recuperan formas de expresión esa seriedad que pueden llegar a tener esas formas clásicas en este caso el microrelato se transforma en una dosis de humor que podemos ver por ejemplo en el texto de Monterroso con su asunto de los enanos en los aforismos es algo que podríamos decir que es que es muy claro la tendencia paródica de los textos muchas gracias otra de la cual habéis hablado vosotros habéis hablado de la importancia del silencio en este tipo de relatos de lo que no se dice y aquí tenemos una intervención en este tipo dice en la brevedad aforística el haiku incluso hasta la microficción la condensación asume una relevancia ante la secuencialidad narrativa puede decirse puede decirse que este efecto no es más que una reinvención del ser en la escritura a partir de la experiencia del callar no sé si Karen tú quieres decir algo sobre esa pregunta bueno es que estaba pensando en esto la reinvención del ser en la escritura a partir de la experiencia de callar y yo creo que la condensación que tienen los micro relatos responde a la brevedad misma del texto entonces digamos que esos silencios y ese callar que está dentro del micro relato hace parte de una estrategia de los escritores para alcanzar la brevedad de los textos si hay una reinvención del ser dentro de ese silencio no me atrevo a decir que sí o que no pero lo que puedo decir acerca de ello es el objetivo de alcanzar la brevedad muchas gracias Karen pues aquí hay otra de Charlie Novoa que dice consideran ustedes que el micro relato tiene posibilidades pedagógicas entre la infancia y la adolescencia si es así ¿cómo podrían desarrollarse? entiendo Charlie Novoa que sí que ellos ahora nos van a contar cómo aplican esto en sus clases de español como lengua extranjera y en sus clases indican la pregunta en edades más tempranas Sí yo creo que una de las primeras preguntas que nos hicimos cuando comenzamos a abordar el micro relato fue esto ¿cómo nos sirve o cómo lo podemos llevar a la ola? y creo que una de las de las utilidades que tiene es la de acercar a los jóvenes a la literatura si bien uno podría decir bueno eso es un poco tramposo porque les exigimos que tengan un conocimiento enciclopédico para poder leer esto también es es la brevedad la extensión de los textos lo que puede atrapar a los estudiantes ahora como maestros podríamos plantarlo en términos de los retos de la lectura en términos de si yo quiero acceder a ese texto ¿qué necesito hacer para entenderlo? y creo que en ese sentido esto puede generar procesos de lectura de intertextualidad de poner a dialogar lo que se sabe y lo que no se sabe pues también es como la invitación a que los estudiantes y obviamente con la mediación del docente lleguen a esos textos que no se conocen para poder entender los micro relatos no sé David ¿tú quieres agregar algo? sí claro otro elemento muy importante y Karen lo mencionaba esto ha sido de hecho fue uno de los motivos fue algo que nos movió a investigar sobre el género porque nos gustaba como lectores de literatura nos gustaba pero además descubrimos los mecanismos los mecanismos que utiliza que necesitamos para leer este tipo de textos ¿cierto? entonces el ingenio que se puede evidenciar en estos textos nos hace creer o nos hace confiar plenamente en que son textos muchos de ellos que ayudan a movilizar el pensamiento tal vez algunos de los que hemos leído en este caso no hayan generado esa serie de choques que hemos tenido con otros textos a veces sucede que uno lee microrelatos que no entiende pueden tener tres líneas y no entiende uno no los entiende y quiere volver sobre ellos y empieza a generarse cierta frustración por no poder acceder al significado la pregunta por cómo es posible que un texto de tres o cuatro líneas ¿cierto? un texto breve que yo no lo pueda comprender ¿cierto? cómo es posible que un texto tan breve no pueda ser comprendido eso motiva a que nuestra lectura sea mucho más rigurosa ¿cierto? y a que vayamos pensando cada vez en mecanismos para acceder al significado pero por supuesto con la infancia y la adolescencia el poder de la brevedad que es propio también del cuento a lo largo de su historia el poder de la brevedad siempre dará resultados ¿cierto? aprender a crear historias breves en este caso sí muy cercanas a lo que podríamos llamar minicuento para empezar y luego con fórmulas un poco más de ingenio que rompan esquemas de ese cuento tradicional son muchísimas las aplicaciones didácticas y pedagógicas y que ha tenido este texto por ejemplo la invención de nuevos seres ¿no? retomar la tradición de los bestiarios para crear animales mitológicos nuevos ¿no? a partir de palabras de raíces de prefijos sufijos de raíces de diferentes idiomas crear nuevos nuevos seres y poder describir sus acciones en micro relato eso es algo que se ha hecho mucho en literatura infantil sobre todo el trabajar el trabajar con bestiarios el trabajar con animales con describir animales e inventar animales o con encontrar en los animales como se hacía en la faula comportamientos que se pueden asociar a la conducta humana es decir son muchas las posibilidades y creo que su virtud está en que retoma muchas de esas formas que ya conocemos a lo largo de la historia de la literatura entonces por supuesto muchas gracias me parece a mí que es un muy buen mecanismo para enganchar a la lectura a los pequeños lectores y pues invitarlos a completar estas historias y pues contextualizarlos con la información que sea necesaria muy buena herramienta de momento Rubén Salas dice curioso lo de forzar con ganzúa las puertas del cielo cuento de arreola pregunta la resignificación de los personajes tiende a hacer crítica social ¿cómo se puede entender esta característica? ¿quieres decir algo Karen? pues yo creo que realmente lo de la crítica social pues se puede encontrar en cualquier tipo de texto y pues claro dentro del micro relato también se podría encontrar esa crítica social ahora depende de la forma en que esté leyendo el lector obviamente no todo vale no podemos forzar los textos a decir cosas que quizás no están diciendo pues tendríamos que entrar a mirar como cuál es la crítica que estamos viendo pero claro que sí la resignificación de personajes también puede ser una crítica inclusive a los mismos personajes de hecho Ana María Shua tiene una antología se llama Casa de Geishas y en Casa de Geishas ella está resignificando todo el tiempo a los personajes como Cenicienta como Las Princesas y las está poniendo constantemente en escenarios diferentes en los que se podría criticar un poco la forma en que se ha concebido la figura de la mujer a lo largo del tiempo y podemos encontrar diferentes ejemplos de ello sí otro ejemplo muy diciente para Rubén por ejemplo si le interesa el maestro bueno hay muchos pero dos grandes maestros de esa crítica crítica social o más bien de esas de esas estampas de situaciones sociales muy claras es el maestro Augusto Monterroso con sus fábulas Augusto Monterroso suele escribir fábulas por ejemplo hay una fábula clásica de él que es La Oveja Negra puede leerla en La Oveja Negra lo que él hace es precisamente utilizar la fábula pero no en el sentido de educar moralmente sino de precisamente hacer ese tipo de crítica social tiene otro otro texto muy famoso que se llama El zorro es más sabio también lo puede buscar Charlie si quiere también puede consultar los textos de Juan José Arreola que procede de la misma manera entonces algunas veces simplemente se hace la resignificación paródica de los textos y en otras en otros textos si es fácil encontrar esa crítica social o por lo menos llamar la atención sobre situaciones sociales delicadas piensemos por ejemplo en el texto que leímos del emigrante la situación del emigrante en esas siete palabras se puede entender muy bien y sobre todo entendiendo además que este texto lo escribió un autor mexicano en el año 2005 eso nos puede hacer pensar el contexto en el que está escribiendo y lo que puede significar la cuestión del emigrante tal vez no sé si como crítica social pero si llamando la atención sobre una situación que conocemos muy bien sobre todo naciones latinoamericanas bueno de otras latitudes también pero que podemos entender si lo leemos desde la perspectiva bueno si hay alguna pregunta ahora es el momento porque en unos minutos la sesión se terminará así que por favor aprovechad ahora bueno mientras tanto yo os voy dando de nuevo el agradecimiento por esta sesión por haber hecho posible esta nonagésima clase abierta de la Facultad de Artes y Humanidades muchas gracias Karen Cabezas y David Castro estoy muy contenta de haberos tenido aquí esta tarde acompañándonos en nuestra sesión que quede muy claro que la sesión quedará grabada en la plataforma allí podéis recuperar la bibliografía el contacto igualmente quedó aquí en el chat y no sé si queréis decir alguna cosa antes de cerrar la sesión bueno pues yo quiero darles las gracias por venir por asistir a esta clase y quedamos abiertos a cualquier pregunta si quieren contactar con nosotros aquí estamos se trata de crear conocimiento entre todos de mirar en qué va el asunto y bienvenidos pues al mundo del micro relato ojalá se hayan antojado ojalá quieran explorarlo leerlo porque es un mundo que todavía está en conversaciones que todavía está como sentándose como un género y muy muy interesante que puedan hacer parte listo y también decirles que cuando que para los sobre todo para los para los que están hasta ahora entrando se antojaron de entrar este es un camino en el que muchas veces tienen que tener paciencia no no es fácil encontrar esos textos maravillosos no estamos llenos en esta era información de textos entonces hay que aplicar la la noción del buscador cierto encontrar el trébol de cuatro hojas a veces sucede que encontramos antologías de 200 textos y realmente encontramos menos de 10 textos que que consideramos valen la pena o tienen todas esas características muy condensadas entonces no nos dejemos engañar también por esa cantidad de textos que hay podemos llegar a pensar que es que estamos hablando de un género en el que todo vale no hay que aprender a buscarlos aprender a leerlos volvernos cazadores de micro relatos para que encontremos el amor leyendo este tipo de textos eso para cerrar muchas gracias nuevamente por estar aquí por esta oportunidad listo pues muchas gracias chicos veo que en el chat aparecen pues muestras de entusiasmo espero que esta charla esta clase abierta haya servido para que nuevas personas se vuelvan adeptos de de vuestro grupo de investigación y que con esto pues podáis seguir adelante si veis podéis ver como hay muchas personas aficionadas muchas gracias chicos buenas tardes y devuelvo la palabra a Luis Antonio Silva para cerrar la sesión gracias y ya podemos cerrar gracias 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 Gracias.